¿Por qué muchas banderas africanas son verdes, amarillas y rojas? Benin, Burkina Faso, Camerún, Congo, Etiopía, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Senegal y alguna que otra bandera más comparten los mismos colores, rojo, amarillo y verde. ¿Y es que todas provienen de un mismo país y de una misma bandera? Estos colores provienen de la bandera de Etiopía. El motivo es que durante la mayor parte de la época colonial en la que los países occidentales se repartieron África, Etiopía logró mantenerse independiente. Esta resistencia hizo que Etiopía fuera un ejemplo para los países que se independizaron de las potencias europeas y tomaron los colores de la bandera etíope para sus nuevas banderas. También los colores que utilizó el movimiento panafricano que promovió desde la unidad de los distintos estados africanos al fin del racismo y el colonialismo. Y también fue la bandera etíope el origen de los colores del movimiento rastafari. Sígueme para más vídeos de historia y geografía.